Santa Clara de Buenavista, una localidad con fuerzas para avanzar hacia un futuro alentador, con el apoyo de la Comuna, logrando a través de obras y proyectos el desarrollo del pueblo. La Comuna de López trabaja fundamentalmente para el crecimiento de la localidad, concretando obras que reflejan el compromiso para hacer de López un pueblo emprendedor. La Mutual de Santa Clara Fútbol Club ofrece a sus asociados préstamos personales y pago íntegro, captación de ahorro, financiación para compras y descuentos en medicamentos, turismo, cobranza de impuestos, próximamente tarjeta de crédito propia. Estas son algunas de las ventajas de asociarte en alguna de nuestras sucursales. Santa Clara Fútbol Club Asociación Mutual. Somos más que una Mutual. Procilo, servicio de encilado hecho por profesionales. En Santa Clara de Buenavista, en calle Coronel Domínguez, 040. Comunicate al teléfono 03-404-493-822. Procilo, encilado hecho por profesionales. Muy, pero muy buenas noches a todo el público de la región. Bienvenidos a una nueva transmisión de CableNet. Canal 2 nuevamente presente en los eventos importantes de la región y como no podía ser de otra manera, el clásico de la Ruta 10 está diciendo presente por la pantalla de Canal 2 y nosotros le vamos a llevar a usted este partido electrizante entre los dos equipos con aspiraciones de meterse entre los mejores ocho del campeonato. La realidad marca que Santa Clara viene de un triunfo y que Argentino de López viene de ser derrotado en San Jerónimo, pero la gran cantidad de gente le da el marco ideal a este partido para que usted lo pueda disfrutar con la pantalla de Canal 2. Gran recibimiento por parte de la gente de López que preparó bomba a fuego de artificio, también papeles de colores. Muy buen recibimiento y sobre todo un gran marco de público que es lo importante porque un puñado de más de 100 personas se acercaron desde Santa Clara de Buena Vista para seguir a su vea azulada que quiere ganar en el año por primera vez en condición de visitante. Viene de dos triunfos en condición de local, el primero frente a defensores, el segundo frente a Atlético de Fran y dos derrotas en condición una de local, frente a Libertad en la primera fecha y la segunda fue frente a Central San Carlos. Por el lado de Argentino de López triunfó en el debut en condición de local frente a uno de los candidatos, Argentino de Fran, no se le dio frente al Deportivo Hessler en la segunda fecha donde cayó derrotado y después sí, terminó siendo un empate con sabor a derrota por cómo se dio el final del partido frente a Unión de Esperanza y la semana pasada derrota en su visita a San Jerónimo Norte. Repasamos los once que va a contar el equipo local que saltó a la cancha con Nicolás Beruti en el arco, Leandro Sosa con la número dos, Emiliano Salas el número tres, Hernán Berón es la número cuatro, Lautaro Bertero será el volante central del equipo junto a Víctor Juárez que llevará la número siete, la número seis, completando la defensa Fabio Imoff. Santiago Marti llevará la número ocho, Nicolás Godoy será uno de los delanteros, Claudio Benítez tendrá la número diez y Saúl More la número once en su espalda y por el lado de Santa Clara, Lautaro Hotel en el arco, Francisco Alacia, Marcelo Portillo tendrá la número tres, Mauricio Ábalos la cuatro, Walter Portillo, Alexandro Pavosky, Bruno Baglienti, el jugador Walter Olman llevará la número ocho, Pablo Aguirre vestirá la casaca número nueve, la diez para Leandro Milesi y la once para Nahuel Luna. Pitazo inicial y comienzo del partido lo busca ahora Santa Clara en posición ofensiva, pelotazo largo la va a buscar quien, Nahuel Luna se cuelga, el defensor Leandro Sosa y había falta en ataque del delantero que tiene el conjunto de a su lado, este juvenil categoría 2000 que juega muy bien, muy habilidoso. Beruti sacará desde el fondo, pelotazo largo despejará a medias, Marcelo Portillo completa ahora Alexandro Pavosky. será lateral en ataque ahora, lo va a hacer Hernán Verón, argentino López parado como es ya tradicional con cuatro hombres en el fondo. Recupera Portillo, puede bien Leandro Milesi, lo tocaba al pasar, Hernán Verón y había falta en la salida, en los primeros minutos de partido ya se va la primera advertencia del árbitro del partido, Juan Fernández haciendo sus primeras armas en lo que es primera división, ya dirigió varios partidos en reserva y sobre todo siendo juez de línea número uno durante un par de años, pero sus primeras armas veremos qué es lo que sucede justamente en este partido. Alacia. intentaba Olman, la terminaba perdiendo. Saque de manos, saca argentino, se va a venir quién, ahora sí le cometen infracción. a Nicolás Godoy, el delantero que está imparable en los últimos partidos, es Francisco Alacia, falta ahora tiro libre, en tres cuartos de cancha para el local. Sale jugando rápido, pase ahora, para que se vaya a Salas. Ir hacia el medio, solo More, errático el pase, recuperación ahora de Saúl More, él tomará esa pelota Lautaro Tell. Despejo largo desde el fondo, la pelota va hacia Nahuel Luna, va a ganar en velocidad, pero le cubren bien los espacios, se terminará yendo por la línea de fondo. Será salida para Argentino. Un argentino de López que tiene una baja sensible, importante, la de Diego Redolfi, se desgarró el partido pasado, estará un par de días inactivo, no está presente en su lugar, está Franco Marti, Santa Clara repite el mismo equipo que derrotó la semana pasada a Atlético de Fran, cuando el que se viene es Claudio Benítez, tira el centro hacia atrás, pero errático recupera ahora Mauricio Cotorrávalo, saliendo desde el fondo ahora con Bruno Valiente y recupera bien Benítez, ensucia el juego, gana ahora por ahora el hombre de Santa Clara, da ley de ventaja al árbitro del partido cuando queda atendido el número 5 Santa Clarinos, que ya se levantó y vuelve a armar juego, el ve a su lado, la toma Milesi, despeja More, el doble 5 entre Juárez y Bertelo, saca el de López. El que tocaba ahora es el de Santa Clara, pelotazo largo, vuelve a reclamar, Claudio Benítez picaba velitado cuando Lautaro Tel salía más rápido que todos. Olman, va Clienti, cambio de frente rápido para Portillo, va a ser uno de los eslabones, lo que va a subir bastante seguido en el partido Portillo. La tira Pablo Aguirre, va frente a Leandro Sosa, el experimentado frente a Pablo Aguirre, gana el de López. Saque de manos que va a ser Marcelo Portillo. Queda libre Leandro Sosa, la pelota va para Aguirre, Nadie en el área, tira un centro a media, la toma Nahuel Luna, gana López en el fondo, no puede despejar More, que ahora sí, gana la posición. La va a tomar Ábalos, le pega desde ahí, sí, le pegó, pero salvó Juárez. Alacia, ya en terreno ofensivo, campo de López. Saque de manos, lo va a ser ahora Ábalos. Pivotea Luna, sale bastante desde el fondo, centro de Alacia, para Nadie, saca Berón. A Tomagodoy, recupera Pavosky, se viene López ahora, recuperación de Pavosky, se equivoca en el medio. Ahora sale jugando Saúl More, va a meter el pelotazo para quien, avanza metros, nos corta Valienti, pelotazo profundo, pica habilitado, va Santiago Martí, va Ábalos, y por arriba del travesaño, despeja casi en contra, y con mucho sufrimiento, el defensor de Santa Clara, en lo que es la primera importante, si se quiere, del partido, en estos primeros cinco minutos, y chirolitas que tenemos en juego. ¿Se va a venir la jugada preparada? More, More y Martí, los dos, el que se aleja es Martí, tira al centro, había empujón de Alacia, cabezazo por encima del travesaño, y Lautaro Tell nada podía hacer, se salvó Santa Clara en la primera, que tuvo Lautaro Bertelo. Un Santa Clara que el año pasado, en esta cancha, lo ganaba 2 a 0, y se lo da vuelta a Argentino de López, lo termina perdiendo 4 a 2 Santa Clara, un partido muy recordado, porque López volvía a ganar después de bastante tiempo, frente a Santa Clara en esta cancha, el último antecedente fue en Santa Clara, donde Argentino también se llevó los tres puntos. La toma Benítez, solo por el otro lado, Franco Santiago Martí, pero, se apura la pierde y recuperación de Santa Clara, ahora en el fondo, otra vez no llega Walter Olman, será salida de manos, cuando el árbitro advierte, a los dos, a Sosa y a Pablo Aguirre. Primera advertencia del árbitro del partido, por sejeos, manotazos, uno de los duelos que va a tener la noche. Tiro libre para ver Telo, va a jugar en corto, va a ir al área, está solo Juárez en el medio, no lo ve, tira hacia el área, puros empujones y nada, porque la pelota termina en las manos de Tel. Portillo, Marcelo, pelotazo para ahora Walter, su hermano, la pierde ahora Juárez, había falta antes de Leandro Sosa, en uno de los duelos, que va a tener la noche. Empiezan las discusiones, y menos de 10 minutos, y ya tenemos el primer forcejeo. Había falta de Sosa, será tiro libre peligroso, ahora para Santa Clara, en un partido que empieza a ser bastante hablado. Se toma su tiempo Aguirre, va a ver la tarjeta amarilla, Leandro Sosa, la primera del partido, ya había habido una advertencia, del juez Juan Fernández, y en los primeros 9 minutos de juego, ya el defensor queda condicionado, para el resto del partido, primera tarjeta amarilla, de Juan Fernández. se vendrá el centro, ¿será Valiente? ¿será Portillo? Dos hombres en la barrera, puso Nico Beruti. forcejeos, agarrones en el área, se vendrá el centro de Valiente, cabezazo de Pavosky, media chilena, que termina en la nada misma, porque había posición adelantada, que juzga el juez de línea número 1, y saldrá rápido desde el fondo, argentino de López, con este pelotazo largo para Benítez, la toma Nico Godoy, en la marca frente a Valiente, abre juego para la recuperación de Portillo, ahora Milesi, en la marcación Saúl More, va a tirar el centro para Godoy, que picó al punto penal, salió rápido Lautaro Tela, los forcejeos, andaban ábalos, y Godoy, salió rápido y vivo, el número 1 ve a su lado. Benítez, Bertelo que la deja pasar, recupera Ábalos, maneja Oldman, gana Juárez, lucha Oldman ahora, pierde, lateral ahora para Argentino, saque de manos, la toma Benítez, el que gana ahora, es el defensor de Santa Clara, tranquilo, calmo, ahora después de un par de empujones, en ese tiro libre previo, hace un par de minutos, ahora se ha tranquilizado, las aguas, la tomará Nicolás Beruti, salida rápida, a eso va a apostar López, si no puede salir limpio de abajo, va a tirar a Nico Godoy, para que intente ganar y luchar, frente a los cuatro hombres, que dispuso, el técnico Pereira, en la saga de Santa Clara, sale Elbe a su lado con Pavosky, juego corto, ahora sí, para Pablo Aguirre, la toma Milesi, gana Berón, recupera Pavosky, gana Leandro Sosa, se le va la pelota, el que la va a tomar es Nahuel Luna, pisa el área, el juvenil, hacia atrás para Milesi, buen quite, limpio de Hernan Berón, que termina sacando, ahora desde el fondo, recupera Valienti, le queda Milesi, se viene Milesi, solo mano a mano, frente a dos hombres, lo tocaban los dos hombres, en el camino, salida ahora para Santa Clara, recupera Luna, salida desde el fondo, para Argentino. Despeja Portillo, recupera Juárez, sale Berón, ahora sí, Nicodoy, giró, dio media vuelta, tiró, el pase, era bueno el intento, toma bien Ábalos, la salida siempre, es con Bruno Maglienti, posición adelantada, sí, en esta de Pablo Aguirre, que daba un paso adelantado, frente a una defensa, que defendía en tres líneas, pero adelantada. La pide Godoy arriba, mira Sosa, para ejecutar ese tiro libre, hacia él va la pelota, frente a dos hombres de Santa Clara, ganan los de azul, Milesi toca hacia atrás, pelotazo de Portillo, recuperación ahora para Argentino, Apura Luna, saca Berutti, la toma Marti, juzgaba a mano de Marcelo Portillo, buen tiro libre, le quedó Argentino de López, seguramente, jugará corto y rápido para Lautaro Bertelo, la va a jugar para Claudio Benítez, solo desde el otro lado, buscaba a los, que ahora Benítez, no tiene a nadie para la descarga, ahora sí lo tiene a Juárez, no se la da, hace la personal, buena de Benítez, tira al centro, para Godoy, por arriba del travesaño, Nicolás Godoy, cae el aplauso, de la gente de Argentino, segundo intento de cabeza, que se va por arriba, salida de Tel, la Peina Aguirre, ganaba Imoff, Juárez, la tomó Marti, pierde Verón frente a Milés, y recupera ahora Juárez, pelotazo que va a terminar en un saque lateral, solo una tarjeta amarilla tiene este partido, la de Leandro Sosa para Argentino de López, recupera ahora Portillo, saca Pavosky la pelota que va para Goldman, si pica Luna puede estar, está Portillo solo en el medio, va para Valienti, se retrasa el contragolpe, gana Portillo, no había nada, presiona Valienti, gana el número 7, ve a su lado, corta ahora la defensa de López, y se viene la contra, la van a jugar para Godoy, ahí sí, allí va Nico Godoy, Godoy y Pavosky, Pavosky y Godoy, la tiene el de López, la juega hacia el medio, la toma, Vertelo y recuperación ahora de Portillo, pierde Walter Olman, saca Ábalos, pierna en alto de Salas, pero para el partido Juan Fernández, está caído More, se levantó rapidito, será un pique, devolverá la pelota a Santa Clara, ahí fue, saca Lautarotel, primeros minutos de juego, donde Argentino, gana en los costados, y con pelotazos, tuvo las dos más importantes, una un cabezazo de Godoy, la otra, de Lautaro Vertelo, Santa Clara intenta por abajo, pero no puede, estaba adelantado Godoy, por eso no picó, la toma Portillo, ahora va con Valienti, va Boschi, lo tocaba Godoy a la pasada, la tiene Portillo, va a picar Luna, no se la dan, tampoco le llega Irre, lejos va Ábalos, pasa el ataque, pero pierde, y ahora quedó mal parado Santa Clara, se viene la contra, guadañazo abajo de Francisco Alacia, llegaba a destiempo, sobre Lautaro Vertelo, y se va a ganar, el primer cartón amarillo, para Santa Clara, lo tiene en mano, el árbitro Juan Fernández, será primera tarjeta amarilla, ahora, para un hombre de Santa Clara, en 17 minutos y medio, de partido, primer cartón amarillo, para el azulado, Francisco Alacia, ahora sí, fueron todos los grandotes al área, Vertelo, y More, en el parado frente a la pelota, le va a pegar Vertelo, va al punto penal, no puede cabecear Cómodo, Juárez, saca Santa Clara a media, ahora sí, completa el rechazo, gana Vertelo, no puede Milesi, ahora sí, pase profundo de Vertelo, pica habilitado, se viene Benítez, piso del área Benítez, lucha frente a Valiente, y recupera Alacia, gana Claudio Benítez, se tira desde atrás, y termina rechazando, un tiro de esquina, la defensa de Santa Clara, se durmió el reazulado, en defensa, casi lo aprovecha Benítez, tiro de esquina ahora, todo amontonado, en el punto penal, varios agarrones, la pelota que termina dando, en el hombre que hacía de barrera, en el tiro de esquina otra vez, va a ser salida para Argentino, acomoda, otra vez Argentino, da la orden Fernández, Olman parado de barrera, en el tiro de esquina, va a ser el centro, va de lejos, no llega de Palomita, a despejar la Pavosky, la toma Lautaro Tell, arriba rápida para una contra, la juega por debajo, ahora sí, para Portillo, pica solo Milesi, la pide Milesi, por el otro sector, cambio de frente, Milesi, Verón, Verón, Milesi, la gana el de Santa Clara, Portillo, para Valiente, cambio de frente, para Ábalos, para el otro Portillo, ahora, se vendrá al centro, al punto penal, saca la defensa argentino, recupera Benítez, no puede Valiente, va a jugar una falta, una plancha en alto de Benítez, tiro libre para Santa Clara, ahora, correcto, correcto, hasta el momento, Juan Fernández, uno de los proyectos de árbitro, que tiene la Liga Esperanzina, después de un par de años, de temporadas, siendo juez del INA, está dando sus primeras armas en primera, y en estos primeros minutos de partido, viene bien, Valiente, va Valiente, se tomaban en el área, lo tomaban ahora, Luna en el área, nada pasaba, despejaba la defensa, reclamaba una infracción, la buscó en realidad, es lo que buscó Leandro Milesi, es lo que termina consiguiendo, apretaba Nico Godoy, de espaldas, y sobre la línea lateral, nada podía hacer más que esa infracción, entonces lo consiguió Milesi, y avanzó unos metros Santa Clara. Valiente, ahora sí, otra vez frente a la pelota, uno de los dos volantes centrales, del equipo de Pereira, Marti y More, parados en la barrera, se va a venir en centro, viene Bruno Valiente, y remata lejos, desviado, fuerte y por encima del travesaño, intentó buscar al arco, se le fue demasiado por arriba, desperdiciando una buena avanzada de Santa Clara. Despejábalos. Despejábalos. Santa Clara que no está cómodo en el partido, no tiene la pelota, no la puede manejar cómodamente, en espacios reducidos, y eso es lo que lo pone nervioso, y lo que no lo hace, encontrar su eje, un equipo que sabe, y mucho, jugar con la pelota, en pie. Pero claro, ahora la recupera, Holman, tiraba el pase profundo, y será un nuevo tiro libre, ahora para Santa Clara. cuando hay otra tarjeta en la mano. Ahí vamos a conectar a otro hombre, argentino de López. La amarilla será para Fabio Imoff, por esa infracción. La dupla central de argentino, ya está acondicionada. En 24 minutos casi, los dos marcadores centrales, vieron su tarjeta amarilla. Salió rápido Santa Clara, la hizo Holman. Tiró el centro, no, llegó a cabecear. Milesi, despeja Santa Clara, completa Valienti, no podía tampoco ahora, de a su lado, recupera Benítez, la tiene, otra vez Bruno Valienti, la hace hacia afuera, ¿llegará? ¿llegará o no llegará? ¿Cobraba mano, Tazo? ¿O infracción o falta en ataque? Falta en ataque ahora para Santa Clara, salida para argentino López, segundo amonestado del partido para el Santa Clara, Fútbol Club, ahora es Walter Olman, el que dio la tarjeta amarilla. no quiere que se le vaya el partido de las manos, Fernández, amonesta rápido. Recupera Portillo, se equivoca en la salida de Bertelo, la va a tomar Pablo Aguirre, pase profundo para Portillo, bien, por Sosa que corta, una buena de Santa Clara, había falta de Portillo en la salida, cobrada por Fernández. Saca Bertelo, tira largo para Marti, que es titular, debido a la lesión de Diego Redolfi. La toma Aguirre, la va a jugar para Luna, que pica habilitado, va a Nahuel Luna, pisando el área grande, va a tener que hacerla personal, nadie lo acompaña, se robía en los espacios argentino, juega hacia atrás para Valienti. Ábalos, va para Olman, buena magia de Olman, otra vez hacia atrás para Ábalos, va a tirar el centro, al punto penal, no puede Luna, tampoco rechazar la defensa de López. Seguridad para Nicolás Beruti, que le ahogó el grito de gol a Nahuel Luna, que nunca le quedó cómodo a la pelota, rebotó por todos lados, y terminó en las manos del número uno, en una buena para Santa Clara, en 25 minutos. Otra vez amarilla, otra tarjeta, ahora para Ábalos, por el lado del B a su lado. Venite, si la cambia esta Marti, si la cambia esta Marti, hacia allá fue, rechazó Portillo. Recupera Milesi, tocaba Verón, lo tocaba Verón, caía Milesi, dale de ventaja al árbitro. Portillo, de Portillo para Portillo, pero no se anima Marcelo. Buena de Marcelo Portillo, frente a dos hombres. Papaboski, tres cuartos de cancha, campo visitante, se planta Juárez, no lo deja pasar. Salida de manos para Argentino de López, ahora cerró los espacios Juárez. hasta Belites, cambió de frente y vino a presionar. Mal parado Santa Clara, la toma Godoy, no se pudo dar vuelta rápido. Va a presionar Valienti, gana la pelota, va Olman ahora. Ábalos, Vertelo, sale Alacia, la tiene More, Salas, va Valienti a presionar arriba, frente a More, gana el de Santa Clara. La toma ahora Pablo Aguirre, pase habilitatorio, está habilitado en agua Luna, está, está, está Luna, 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 pero no, gana Juárez otra vez, transformándose en el Salvador en los últimos minutos, era buena de Luna, pero mucho mejor la de Juárez, que terminó cerrándole los caminos al ofensivo Santa Clarino, en lo que podría haber sido una buena para el visitante. Se va a venir el centro, tres hombres esperando el rebote, ahora quedaron dos. Va, el centro pasado, no llega Beruti, despeja Verón cuando la pelota se había ido en la ejecución, salida ahora para Argentino. Casi entrando en la media hora de partido, partido parejo. Las dos más importantes por el lado argentino López, dos cabezazos que se fueron por encima del travesaño, una de Benítez, por el lado de Santa Clara. Dos intervenciones de Nahuel Luna, fue lo más claro del conjunto que a su lado, que poco a poco empieza a recuperar un poco la pelota y el dominio del juego. pero no es profundo, pero no es profundo, no tiene profundidad. Juárez, ahora Bertelo, va a picar Martí, reclama una infracción Bertelo que queda tendido, pelotazo profundo, ahora para Olman, que va a tirar el centro, va, pasado, no puede Luna, salida de Martí, frente a dos hombres, le cierran los espacios, no había falta, pero en definitiva es lo que ve, Juan Fernández salida ahora con el tiro libre, será para argentino de López, lo encerraron entre dos hombres, Santa Clara y no interpreta infracción el árbitro. Profundo para Godoy, la descarga es para Martí que no llega, va a ser salida para Santa Clara, hacia atrás, claro, para Pavosky, no tiene pase cómodo, se equivoca Pavosky tirando el pelotazo a cualquier lado, enmienda su error, ahora sí, Francisco Alassia, se va a perder esa pelota en la línea lateral. salida de manos ahora para Verón, More que no puede, recupera Portillo, tampoco Bertelo, el que sí va a poder es Salas, se interpone Benítez, salida de manos para Santa Clara, se chocaron los dos hombres de López, rápido de Portillo, para el otro Portillo, va Marcelo ahora, buen pase filtrado, pasa frente a dos hombres, picó para Nahuel Luna, se viene Luna, tiro hacia atrás, se viene Olman, no, se animó a darle de primera, termina ensuciándose un poco la jugada, va con Milesi, hacia atrás, no puede, Maglienti, se equivocó otra vez Bertelo en la salida, la tiene Ábalos, pelotazo para Walter Orman, se vendrá del centro, otra vez se engancha, llega ahora el jugador de Argentino de López, remate al arco, y por encima del travesaño, se agarra la cabeza Mauricio Ábalos, en una buena intervención de Santa Clara, se terminó ensuciando la jugada, y la desperdició por encima del travesaño, cuando el que está atendido ahora, es Lautaro Bertelo, reclamando una falta, del jugador Walter Olman, se levanta rápidamente, número 5 de López, esto sigue 0 a 0, Beruti con el rechazo largo, Ana Pavosky, la toma Portillo, remata Bertelo, salida para Santa Clara, un argentino que tampoco pudo jugar cómodo, no pudo hacer su salida limpia desde abajo, tratando de abrir espacios, tuvo que siempre tirarla, porque Santa Clara le cerró todos los caminos, para la salida, y ninguno de los dos, quizás se sintió cómodo durante todo el partido, porque, ninguno de los dos pudo hacer el juego que está acostumbrado, pero ahora se viene, el jugador Nicolás Godoy, toma la pelota, va a picar solo, Santiago Martí, hacia él va la pelota, recupera, ahora, desde el fondo, y saca Santa Clara con Valiente al lateral, buena intervención de Godoy, que jugó de pivot, para Martí, que nunca recibió cómodo, Verón, que la hace, no llegaba Pavosky, el que se iba a llegar es Claudio Benítez, frente a Ábalos, que lo sigue a todos lados, Benítez, Ábalos, Ábalos, Benítez, Bailotea la pelota en el tiro de esquina, buscó el córner, despeja Pavosky, la va a tomar Juárez, rechaza otra vez Valiente, Verón, More, que picaba habilitado, no se dio cuenta, recupera ahora Argentinos, saca Pavosky, recuperaba Santa Clara, a la hacia que otra vez la vuelve a tirar al tiro lateral, Godoy, no le llega cómoda la pelota, sale él, a jugar de enganche, por eso abre caminos, pase profundo, ahora se viene Santiago Martí, mete el pie a Ábalos, sale Valiente, completa Olman, había empujón de Pablo Aguirre, que no juzga a Juan Fernández, empujón en el arranque de la jugada, Vertelo, Valiente y Olman presionan, ganan los de Santa Clara, no puede Aguirre, el que sí puede es Olman, van a Huel Luna, frente a la marca de Leandro Sosa, otra vez mano a mano, van a Huel Luna, solo en el medio para Milesi, cerró muy bien los espacios, el defensor de Argentino, la pelota va a terminar, en un saque de arco para Nicolás Beruti, frente al reclamo de la gente de Santa Clara, que ve, o pretende ver un tiro de esquina, será salida ahora para el hombre de Argentino de López, saldrá Nicolás Beruti desde el fondo, partido parejo, sale Beruti, saltaba Paboski, recupera ahora Vertelo, entre Milesi y Berón, está la disputa, gana el de López, recupera Santa Clara, a Portillo, a Pierre de Luna, Verón para Godoy, Milesi, había falta de él de Santa Clara, tiró libre ahora, tiró libre ahora, sacará Sosa, la pelota que va para More, no va a llegar, dos hombres para la salida de Santa Clara, cambio de frente de Paboski para Ábalos, presiona Godoy, despejábalos, buscó la infracción, Pablo Aguirre, compró Juan Fernández, tiró libre para Santa Clara, lo hace rápido Pablo Aguirre, cierra los espacios ahora, el defensor Leandro Sosa, no sabió Aguirre, arrancó un poquito tarde, terminó llegando tarde, antes que nadie, Nicolás Beruti. TEL, despejá More, va de cabeza, la gana Saúl More, va el pelotazo profundo entre líneas, pasó para Santiago Martí, sale Lautaro TEL y la pelota se va desviada, atoró el arquero Santa Clarino, que queda sentido en la primera, verdaderamente importante del partido, lo tuvo Santiago Martí, tapó bien los espacios Lautaro TEL, y en el remate Rosa, en uno de los pies del 1 de Santa Clara, esa pelota se va al tiro de esquina, lo tuvo Argentino de López. Tiro profundo, la toma Lautaro TEL, seguridad absoluta para TEL, no se le rebala, no sale la pelota, contra rápida, que intenta armar, recupera Claudio Benítez, se viene Argentino, recupera ahora Valiente. Le va a tomar Luna, buena presión de Argentino, que gana la pelota. Portillo con Valiente, intenta armar juego Santa Clara, me marca la presión Aguirre, la pelota que va a ir para Oldman, vendrá el centro, reclamaban un empujón en el área, nada, pasaba, terminaba cayendo Santa Clara, pero recupera ahora en la salida. va a salir Beruti, va a tomar esa pelota con sus manos, nada, pasaba en el área. Chato, primer tiempo, la más importante la tuvo Argentino de López, lo tapó Lautaro TEL. Ahora se viene Benítez, va a perder la pelota frente a una de las bandas. Pelotazo largo, no puede rechazar Valiente, va a intentar recuperar Argentino, que no llega. Benítez, no puede frente a Ábalos, lateral ahora, marca Francisco Alacia, abre para More, que le pega desde afuera. Remate que da, en un hombre de Santa Clara, termina siendo desviado, tiro de esquina ahora para Argentino. Lo va a hacer More. Se aleja Verón, Benítez queda para el rechazo, lo va a ganar en el área, Leandro Sosa, no podía Verón, salida rápida, ahora de Lautaro TEL. Busca una contra, el que la va a intentar en Agua y Luna, frente a la marca de Marti, que no lo deja mover, se escapa, se escabulla el de Santa Clara, se termina llevando por delante la raya de costado, salida para Argentino de López, en zona defensiva, cuando empezamos la cuenta regresiva de cara al final del primer tiempo. Ábalos, va Glienti, por el mismo costado, recupera ahora a Glienti en la salida, lucha, lucha frente a la marcación de Bertelo, gana el de Santa Clara, lo tocaba desde atrás Claudio Benítez, tiro libre para el Biasulado, en los primeros minutos, en los últimos minutos de este primer tiempo. Minutos finales, Portillo Valienti, se vieron todos a cabecear. va a abrir con Ábalos, de vuelta, de vuelta, dice Fernández, y ahora sí la van a tirar. Dos minutos para que termine este primer tiempo, Santa Clara que tiene una que puede ser importante, va al centro pasado, Francisco Alacia, de cabeza se lo pierde el defensor, ve a su lado, ganaba frente a la espalda, del defensor Leandro Sosa, el de Santa Clara, se lo termina desperdiciando, el equipo santaclarino. Saca Berruti, va a llegar Lautaro Tell, presionado por Benítez, gana Benítez, recupera Lautaro Tell, se tira y va a cobrar penal, 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 penal ahora para Argentino de López, se escabulle la pelota entre las manos de Lautaro Tell, Claudio Benítez es el que gana la posición, y Lautaro Tell lo derriba en el área grande, termina siendo infracción, demoró un poquito, un par de segundos en salir, ganó el de Argentino de López, que no se durmió en la jugada, y hay penal para el equipo local, en tiempo cumplido, en este primer tiempo, se para frente a la pelota, Nicolás Godoy para hacer la ejecución. se para Godoy frente a la pelota, el delantero, el goleador, quiere albir el tanteador de este partido, Godoy, Tell, Tell Godoy, va Godoy, el número nueve, Godoy, Godoy, gool, de Argentino de López, Nicolás Godoy, se toma de revancha, de lo que pasó hace un par de días, en cancha de San Jerónimo Norte, se toma revancha del penal, errado frente a Libertad, y en el Clásico, en el Clásico, frente a Santa Clara, vuelve a ser verdugo, y le convierte por tercer partido consecutivo, hay gol de Argentino de López, hay gol de Nicolás Godoy. Tiempo cumplido, va Santa Clara, asoma Portillo, para el otro Portillo, despeja Berón, termina, final, final, final de la primera mitad, ni un minuto de más jugó el árbitro, Juan Fernández, sobre el final del primer tiempo, llegaba a la diferencia en el tanteador, Nicolás Godoy, terminaba convirtiendo de penal, el tanto que le da el triunfo parcial argentino de López, Santa Clara de Buena Vista, una localidad con fuerzas, para avanzar hacia un futuro alentador, con el apoyo de la comuna, logrando a través de obras y proyectos, el desarrollo del pueblo. La comuna de López, trabaja fundamentalmente, para el crecimiento de la localidad, concretando obras, que reflejan el compromiso, para hacer de López, un pueblo emprendedor. La Mutual de Santa Clara Fútbol Club, ofrece a sus asociados, préstamos personales, y pago íntegro, captación de ahorro, financiación para compras y descuentos en medicamentos, turismo, cobranza de impuestos, próximamente tarjeta de crédito propia. Estas son algunas de las ventajas de asociarte, en alguna de nuestras sucursales. Santa Clara Fútbol Club, Asociación Mutual, somos más que una Mutual. ProSilo, servicio de encilado, hecho por profesionales. En Santa Clara de Buena Vista, en calle Coronel Domínguez, 040, comunicate al teléfono, 03404, 493, 822. ProSilo, encilado, hecho por profesionales. Mismos 11 para el inicio de esta segunda etapa, Mismos 11 por el lado de los 12 equipos. Va a pitar Juan Fernández. Pito el árbitro del partido, primeros segundos en esta segunda mitad. Recordando que un par de amarillas hay por cada lado, Leandro Sosa y Fabio Moff por el lado argentino de López, tres por el lado de Santa Clara. Hablamos de Francisco Alassi y Mauricio Ábalos, y la última, la de Walter Olman. Valiente. Caía y se viene la tercera tarjeta amarilla. Se viene la de Hernán Berón. Antes del minuto de juego, ya López acumula su tercera tarjeta amarilla. Portillo. La toma ahora Nahuel Luna. No tiene espacio, no juega cómodo Luna y lo siente el equipo. Presionaba Bertelo, ganaba el de Santa Clara. Recupera ahora Portillo. La pelota que va a ir ahora para Nahuel Luna. Saca Berón. La va a hacer Santa Clara. Salida ahora. Para el azulado. Termina rechazando. La toma Nico Godoy en campo propio. Presiona Francisco Alassia. La va a ganar Marti. La gana bien con la panza. Termina saliendo Bertelo. Recupera Ábalos. No puede Godoy. El que sí puede. Ahora Leandro Milesi, que lo agarraban en el inicio de la jugada. Saca Berón tirándose al piso. Con gol de Nico Godoy. De penal, Argentino se impone por 1 a 0. En el cierre de la primera etapa le ganaba López al conjunto santaclarino. La toma ahora Guirre. Tira desde lejos. Apenas desviado se va el remate de Pavosky. En los primeros minutos del segundo tiempo tuvo la primera Santa Clara. Fue Pavosky el que arremató de afuera. Ábalos despejaba. No podía Juárez. Sosa, que la tira lejos. Viene para acá. Viene, 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 viene. En el carro dio cerquita. Cerquita, pasó cerca. Moviéndose los suplentes de Santa Clara. Moviéndose también en los primeros minutos los suplentes de Argentino de López. Portillo, que lo presionan entre dos. Ahora se suma el tercero. Gana el de Santa Clara. Había falta de Juárez. Había garrón de Juárez. Intervenía Benítez. Empieza a picar el partido. La tomaba Benítez. Presionaba a Ábalos. Santa Clara, que es el que quiere apurar la jugada. Todos atacan, todos defienden por el lado de López. Solamente Bruno Valiente defiende en el lado de Santa Clara. Nico Godoy, Benítez para la contrarápida. Cuatro minutos, centro de Portillo. No llega Aguirre. La toma, la SIAE fuera del área. Rebate al arco en el rebote. Tapa Nicolás Godoy. La tuvo Walter Orman, que se agarra a la cabeza. Nicolás Godoy firme. Bajo los tres palos. Terminó rechazando. Tampoco llegó a la SIA. Se salvó a Argentino de López. Tuvo la segunda Santa Clara. Va centro de Olman. Tiro de esquina. Malo tiro de esquina. Rechaza Benítez. Lo tuvo Santa Clara. Se lo tapó Nicolás Beruti. Tuvo la segunda ya en este segundo tiempo Santa Clara. Que quiere ganar por primera vez en el año en condición de visitante. La toma Olman. La pierde Olman. Recupera a Juárez. No llega Valiente. Que le comete falta desde atrás a Godoy. Y Moff. Para sacar desde el fondo. Pelotazo. La toma Ábalos. Va a despejar de zurda. La va a tomar Bertelo ahora. Salas. La pelota va para Benítez. Sacá Ábalos. Se pica el partido. Se pica entre Benítez y Ábalos. Hay un duelo. Un duelo particular. Un duelo aparte. El que la toma es Godoy. Va Benítez. Va Benítez. No puede Valiente. Maneja López. Centro. De Bertelo. Tapa Lautaro Tell. Tenaz hace sus manos ahora para Lautaro que sale desde el fondo. Maneja Portillo. El pelotazo va largo para Luna. Va a llegar Sosa. La va a tirar lateral. Valiente. Ahora sí. Maneja Santa Clara. La va a tomar Luna. Pisando el área grande Luna. La pelota que le va a quedar a Milesi. Se encierra en la jugada. Presión de Marti. Llega ahora. Tira al centro Paboski. Va a rechazar Sosa. Va a recuperar Nicodoy. Será contra rápida Argentino. Si la hacen bien puede estar. Se demora Bertelo. La tiene Benítez. La maneja Salas. Otra vez Bertelo. La pica para Godoy. Tapa bien Mauricio y Ábalos. La tiene ahora Milesi. Puede picar. Puede picar. Puede picar. Luna hacia ahí va la pelota. La descarga ahora va con Baglienti. Ábalos. Más abierto Portillo. Le va a pegar Ábalos. Sí, se animó. Le pegó. Ahí Ábalos. Desde afuera del arco termina otra vez. Salvándose el arco de Argentino. Pequeños intentos. Pequeños intentos de un Santa Clara que ha premiado por la diferencia en contra avanza. López se defiende. Juega el contragolpe. Veremos cuánto aguanta Argentino y veremos cuánto aguanta Santa Clara. Este tramo del partido. Lucha. Marti. Gana el de Santa Clara. Portillo que sale desde el fondo. Juárez. Vertelo. La toma. Pica habilitado Nico. Y sale rápido el Autar Hotel. Valuna. Ganaba Milesi, pero esa pelota se va a terminar en el lateral. Se apura Santa Clara ahora. Salida rápida del lateral. La va a tomar Godoy. Así él va la pelota. En el área está Benítez. Solo con Ábalos. More. Se va al lateral esa pelota. Recupera ahora a Pablo Aguirre. Le cometían falta en ataque a Pablo Aguirre. Llegaba a destiempo. A destiempo. Llegaba Leandro Sosa. Lo tomaba de la camiseta. No le quedaba otra. Derribaba a Pablo Aguirre. Se para Valienti. También está Portillo. Valienti, Portillo. Ya pasó por encima Portillo. Va al centro de Valienti. Va al centro. Al punto penal. No llega Pavosky. La toma Milesi. Nadie se abre. Tampoco nadie para la descarga. Ahora sí. Va para el jugador Olman. Termina en el lateral. Nadie se arrimó para la descarga. Se encerró solo Milesi. Peina Godoy para la recuperación. Ahora de Ábalos. Arma juego Pavosky. Presiona a Godoy. Sale airoso Pavosky. Arriesgando Santa Clara en esa salida. Va a mover el banco de suplentes. Pereira. Se va a venir Cristian Ojeda a la cancha. El partido lo pide para Santa Clara. Que mueva el banco de suplentes. Darle movilidad. Algo distinto a este Santa Clara. Que había arrancado bien en los primeros minutos. Pero que después López empezó a adveniarse de la pelota. Es el que tiene la calma en el partido. Centro pasado. Le sobra la pelota a Ábalos. La toma Benítez. Se va a Portillo. No lo quiere tocar. Avanza Benítez. Recupera ahora. Ábalos. Las pelotas. Se va al tiro de esquina. Va a haber reclamo de la gente de Santa Clara sobre Benítez. No hubo nada en esa jugada. Se venían agarrando ya hace rato. Hace rato Benítez y Ábalos. Un encontronazo nada más. Va a venir la advertencia. Un duelo aparte entre los dos. More frente a la pelota. Saúl More para ejecutar. Uno de los refuerzos de este año de Argentino. Va Saúl More con la ejecución. Otra vez rebota. Esa pelota en Allman. Segundo tiro de esquina. Que malogra Saúl More en la ejecución. Lo va a hacer More. Va a caer en Godoy. Se anticipa Portillo. Ahora se anticipa More. que quiere ganar un tiro de esquina. Pero... Termina ganando un saque de arco. Y era para Argentino nomás. Era para Argentino de López. Se equivoca el árbitro del partido. Hasta Portillo le dio la razón que... Terminó dejándole la jugada a More. Era para López. Se equivoca el árbitro. La peina ahora... Luna. Y se viene el primer cambio de la noche... en el conjunto Santa Clarino. Sale del campo de juego el jugador Walter Olman. Walter Olman. El que va a ingresar... Por el lado del Santa Clara Fútbol Club... es Cristian Ojeda. Cazaca número 15. Para Ojeda. Leandro Melesi ya se volcó sobre uno de los costados. Ojeda seguramente quedará... en el otro sector. Jugando como volante ofensivo. Manteniendo los dos mismos puntas Santa Clara. Posición por posición. El cambio de Pereira. Portillo. Maneja la pelota ahora con Baglienti. La toma ahora Melesi. No puede ganar la Portillo. Frente a la marca de dos hombres. Va a haber mano de Baglienti. Dice que está en el pecho el árbitro. Recupera ahora. Pica habilitado Godoy. Saca. Bien. Rápido. Francisco Alacia. Cuando Godoy se iba solo... Y el árbitro del partido juzga que hay saque de arco para Santa Clara. Se iba solo. Solo. Realmente solo. Nico Godoy mano a mano. Termina rechazando Francisco Alacia. Cortando un buen contragolpe argentino. Pavoski. La toma Luna. Va para Melesi. Solo Aguirre. La toma Noel Luna. Saca Fabio Imoff. Otra vez Portillo. Solo Aguirre. Solo Aguirre. Rebotan Juárez. El rechazo ahora que va. Para Nahuel Luna. No puede despejar Sosa. Ahora sí. En segundo término. Para Pavoski. Mete el pase profundo. Pasó y va. Pasó y va. Ganó. 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 Ganó uno. Aguirre. Se lo perdió. Se lo perdió. Se lo perdió. Pablo Aguirre para Santa Clara. Que no supo cómo definir. Si con la cabeza o con el pie. Y en esa confusión dejó pasar una chance clarísima para Santa Clara. Nahuel Luna la ganó por un costado. Y se lo perdió. Pablo Aguirre para Santa Clara. Benítez para Godoy. Portillo Godoy. Va para Bertelo. La toma More de fuera del área. Recupera ahora Walter Portillo. Milesi. Contra golpe rápido de Milesi. Se tira a los pies. Pasa el hombre de Santa Clara. Infracción y falta. Falta de Fabio Imoff. Va a ver la tarjeta amarilla. Fabio Imoff. Segunda tarjeta amarilla. Segundo cartón para el defensor de Argentino de López. Tarjeta amarilla. Y amarilla. Más amarilla. Es tarjeta roja. Y primer expulsado del partido. Fabio Imoff. Segunda infracción. Infracción para tarjeta amarilla. Porque cortaba un avance de Santa Clara y Argentino de López. Por poco más de media hora por jugar. Tiene que mantener esta diferencia. Ahora jugando con un hombre menos en cancha. Estaban amonestados desde antes de los primeros 15 minutos de partido. Los dos marcadores centrales. Bueno, el primero ya se fue Fabio Imoff. Que vio la tarjeta roja. Y mueve el banco. Mueve el banco de suplentes enseguida. Mueve el banco de suplentes enseguida. El que se va es Marti. Se va Marti. El argentino de López. Ingresa Retamoso para reforzar la defensa. Va Portillo. El centro pasado. Le va a quedar ahora Pavosky. Que busca la media vuelta. Va a tirar el centro hacia atrás. La pelota que da en uno de los parantes. Y termina salvándose. Argentino de López otra vez. Resignó un volante ofensivo. Para seguir manteniendo su línea de cuatro. Y seguir manteniendo esta diferencia. Saca Beruti. La toma Pavosky. No se la tiraban a Irre. Va a jugar por lo bajo Santa Clara. Ahora sí. La tiene a Irre. Va a rechazar. Va a rechazar. Va a ver posición adelantada. Va a ver. Sí. Estaba adelantado. No había roto un poco línea Santa Clara. Saca Beruti. Gana el de Santa Clara. No puede recuperar Juárez. La tiene Luna. Pica habilitado. Pica habilitado. Pablo Aguirre. Sale Nico Beruti. Tapó Beruti. Tapó Beruti. Mano a mano. Frente a Pablo Aguirre. Otra vez. Poniéndose la capa de oro. Le ahogó. El grito de gol a Santa Clara. Tiene revancha. La busca Pablo Aguirre. Rechaza ahora la defensa de Argentinos. Nico Beruti. Lo tapó mano a mano. En otra de las claras que tuvo Santa Clara. Más Juárez con el brazo arriba. Termina haciendo falta ahora. Salida para Santa Clara. Ya juega con Pavosky. Pasado. E intenta tomar Ojeda. Quería ganar un tiro de esquina. Y así fue. Ganó el tiro de esquina Cristian Ojeda. Lo va a hacer para Santa Clara. Bastante más adelantado Santa Clara. Que en el primer tiempo. Lo va a hacer Ojeda. Lo va a buscar Pavosky. Todos al punto penal. La pelota va por lo bajo. Rechaza. Portillo. Pobre ese. Argentino. La toma a Milesi. Otra vez va Walter Portillo. Quedó parado entre líneas. El pelotazo que va hacia nadie. La va a tomar Francisco Alacia. A abrir juego. Ahora sí. Para Ojeda. Avanza sobre Juárez. La gana Juárez. Pero hay tiro de esquina. Ahora otra vez para Santa Clara. Que se apura. Lo va a hacer otra vez Sojeda. Otra vez la pelota. Que termina siendo rechazada por Argentino. Mano a mano. Benite Sábalos. Sábalos Benite. Gana el de Santa Clara. Juega hacia atrás Paratel. Presión alta de Argentino ahora. Bien. Sale. Arriesgando. Pero sale bien Santa Clara. Con Portillo. Avanza Santa Clara. La toca para Nahuel Luna. Picaba. En posición adelantada. Nahuel Luna. Todo quedaba invalidado. Pero Santa Clara está mejor en el partido. López se defiende. Trata de aguantar. Está con un jugador menos. Y eso es lo que tiene que hacer en este momento. El partido lo sigue ganando Argentino. No podía morir. Había falta ahora de Baglienti. Falta en el piso de Bruno Baglienti. Que se va a ganar el cartón amarillo. El número 7 Santa Clarino. Primero de la noche para él. Recordando que en Santa Clara los amonestados son Bruno Baglienti, Mauricio Ábalos y Francisco Alacia. Ya no está en cancha. Walter Oldman. Amonestados por el lado argentino de López, Leandro Sosa y Hernán Berón, Fabio Imov. Por doble tarjeta amarilla. Se fue expulsado en el partido. Cuando hay un nuevo cambio en Santa Clara. Saca un defensor. Salida de Francisco Alacia. Mete un delantero. A defender con línea de 3 Santa Clara. Jugar con 3 puntas. Laureano Serra ingresó en cancha. Centro pasado. Saca. Rechaza Pavoski. No puede completar Milesi. Le quedaba a Benítez. Pivotea. No lo podía ganar Hernán Berón. Se va a demorar. Lautaro Tell en la salida. Por eso va a luchar Ábalos. Perdón. Portillo. Frente a Berón. La toma Milesi. Gana bien. Hace la personal. Va al suelo Benítez. Y termina rechazando esa pelota. Maneja Santa Clara. Va Luna. Va a pasar Ojeda. Pico Ojeda. Hacia él va la pelota. Está frente a la marca de Sosa. Gana el defensor de Argentino. Rechaza la defensa de López. ¡Vamos! ¡Vamos! Se defiende Argentino. Ábalos. Portillo. La pide. Solo Milesi. Sí, va a pisar el área. Va Leandro Milesi. El centro. Pasado otra vez. Despeje. En este caso de Juárez. Sale Salas. Salas frente a dos hombres que no puede. Le cometí infracción Portillo. Por protestar. Se va a ganar la amarilla. Walter Portillo. ¡Vamos! Por la protesta. Por la infracción. Ve la tarjeta amarilla. Walter Portillo en Santa Clara. Cuando hay un cambio en Argentino de López. Otro más en el partido. Va a salir Lautaro Bertelo en Argentino. El aplauso de Sujeta. El aplauso de Sinchada reconociendo a Lautaro Bertelo. Gonzalo Sosa ya está en cancha en Argentino de López. Salió Lautaro Bertelo. Salió Lautaro Bertelo. Para tratar de darle algo de velocidad. Sacó un volante central. More se retrasó unos metros. Va a jugar como una especie de doble cinco. Un poquito más adelantado seguramente. Y Sosa para darle velocidad a un contragolpe. Teniendo en cuenta que Santa Clara defiende ya con tres hombres. Va Ábalos. Avanza Mauricio Ábalos. Tiene descarga limpia para nadie. Va Ábalos que no puede ganar. Recupera Saúl Mor en la salida. Va a ganar. Santa Clara en la salida. Lo hace Portillo que ya maneja la pelota. Cambio de frente a medias que rebota Nico Godoy. La toma Valienti que ahora sí completa el cambio de frente. Avanza Santa Clara. Abre el juego para Ojeda. Queda corto. Va a quedar mano a mano. Pero no. No va a quedar en nada. Va a tiro lateral. Va Valienti. Cambio de frente. Corta Juárez. Gana Milesi. No le quedó cómodo a Serra. La toma ahora. Se va Nico Godoy. Mano a mano. Frente a la marca del jugador Pavosky. Con mucho. Con mucho de sufrimiento. Despeja Santa Clara. No fue claro en la salida. Lo terminó padeciendo. Pero salió demasiado tranquilo. Lautaro Hotel desde el fondo. Otra vez quedó mano a mano Godoy. Otra vez lo tuvo Nico Godoy. Salvó Lautaro Hotel en esta oportunidad. Son riesgos que está corriendo Santa Clara. Menos de 20 minutos para que se cumplan los 45. Va a Serra. Pasó frente a dos hombres. Tiene la descarga hacia el medio. No pudo Milesi. Tampoco va a poder Ojeda. Va a quedar mano a mano otra vez. Mano a mano otra vez Godoy. La pelota va a rebotar con la mano. Dice casual el árbitro del partido. Va a buscar la falta Nico Godoy. No compra el árbitro del partido. Ahora sí. Va a haber tarjeta amarilla. Amarilla. Amarilla para Nico Godoy por el reclamo. Claro. Amarilla para Nicolás Godoy por el reclamo de esa infracción. Nuevo monestado en Argentina. Argentina. Despeja otra vez Argentino. Se defiende con todo lo que tiene Santa Clara. Intenta atacar. Se le cierran los espacios por momento. Con tres puntas bien definido. Bien abierto. Luna. Y Laureano Serra. Queda expuesto a este tipo de situaciones Santa Clara. Tiene que estar muy fino en defensa. Y Argentino tiene que aprovechar la que le dejan. Para cerrar el encuentro. Veintisiete minutos. Somos de partido. Cobran infracción. Sobre Portillo. Tiro libre. Lo va a hacer Walter Portillo. Se va a venir el centro al área. Antes de los treinta minutos. Santa Clara quiere llegar a la igualdad. Es un poco mejor en el segundo tiempo. Va al centro. Pasado. La toma Nicolás Beruti. Le cometía la infracción. Carga sobre el arquero. Había falta de Laureano Serra. Que se va a ganar la Amarilla también. Por esta carga sobre el arquero. Repartiendo tarjetas para todos lados. Juan Fernández. Tres amonestados en cancha por el lado de Argentino. Godoy, Hernán Verón y Leandro Sosa. Cuatro por el lado de Santa Clara. Valiente y Ábalos. Alasias que ya no está en cancha. Y ahora Laureano Serra. Queda tendido Beruti. Se gana la tarjeta amarilla Pablo Aguirre por protestar. Beruti inteligente. Inteligente en este tramo. Sabe que Santa Clara se viene. Debe enfriar el partido. Y el que ahora se viene. En la visita. Que pierde 1 a 0 y quiere dar la vuelta. Valienti. Ojeda. Recupera bien ahora Argentino. Valienti. Abierto Portillo. Ollman. Era Milesi. Ahora es Portillo. Que la toma ahora sí es Cristiano Ojeda. Avanza Santa Clara. La tiene en agua el luna. La hace frente a dos hombres. No puede avanzar. Toca y abre camino Santa Clara. Bábalos. Abre para Portillo. Que está solo. Remata Portillo. Nadie que la desvía. Y salida desde el arco ahora. Para Argentino de López. Santa Clara está más cerca del empate. Lo tuvo ahora Walter Portillo. Saca Berruti. Recupera Santa Clara. La tiene luna. Ahora sí la tiene Saúl More. Pasa frente a dos hombres. Bien por More. No puede recuperarla hasta ahora. Pavoski. Gana con infracción. Sí, gana pero con falta Pavoski. Tiro libre para Argentino de López. Caen los aplausos. De la parcialidad del Tino de López para Saúl More. Va Leandro Sosa ya con el tiro libre. Ábalos frente a Benítez. Gana el de Santa Clara por ahora. Lucha frente a dos hombres. Reclaman un codazo de Mauricio Ábalos. Queda tendido Benítez. Sale de contra rápida Leandro Melés y mete el pase profundo para Verón que termina rechazando. Sosa frente a dos hombres. La toma Pavoski. Portillo. Pico Luna pero no lo vieron. El que va a picar ahora es Serra. Cambio de frente. Ahora para Portillo. Va Marcelo Portillo. La descarga que va para Cristiano Ojeda. Pierde frente a Verón. No puede recuperar el de Santa Clara. Había falta en ataque. Dale y de ventaja el árbitro. Ahora va a recuperar. Va Glienti. Había salida ahora. Mano a mano. Va a luchar Godoy con Pavoski. Gana Godoy. Gana Godoy. Si lo cambia está solo Benítez. Si lo cambia está solo Benítez. Rechaza Pavoski. Se venía Nico Godoy hacia adelante. Nunca le quedó cómoda para el cambio de frente. Santa Clara empieza a defender mano a mano. Y Argentino ha puesto una contra rápida. 34 minutos. Para que termine este partido. Benítez que. Consigue esta falta en ataque. Se empieza a picar el partido. Claudio Benítez va a ver. La tarjeta amarilla. Nuevo amonestado por Argentino de López. Claudio Benítez. Avalos. Avalos. Cerra. Tira al centro rasante. Cerra. No le queda cómoda. Aluna ahora sí. La toma Nico Beruti. Beruti. Sale Beruti. Cerquita de la cámara. Peor a esa pelota. Transmisión de Cable Né. Transmisión de Canal 2. El clásico. De la ruta 10. Entre Argentino de López y Santa Clara Football Club. Lo gana el Tino de López con el tanto de penal de Nico Godoy. Sobre el ocaso de la primera mitad. Va el jugador Leandro Milesi. Y hay penal. 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 Había empujón dentro del área. Se agarra la cabeza Leandro Sosa. Había falta sobre Leandro Milesi que pisaba el área. Penal. Tiene la posibilidad de empatar el partido. El conjunto ve a su lado. Era una clarísima para Santa Clara. Buena jugada colectiva. Pisó el área Leandro Milesi. Le cometía en infracción. Y ahora va a haber disparo desde los 12 pasos para Santa Clara. Para intentar llevar el partido a una igualdad. Protestas por el lado argentino de López. Pero desde los 12 pasos Santa Clara busca su posibilidad del empate en el partido. Se para frente a la pelota. Cristiano Ojeda. Vuelta acá. Vino desde el banco de suplentes. Ojeda. Beruti. Beruti. Ojeda. Va. Ojeda. ¡Gol! Ojeda. ¡Gol! De Santa Clara. Gol del B a su lado. Cristiano Ojeda. Marca el tanto del empate. Lo festeja la gente de Santa Clara. Y lo festeja él como un guerrero. Viene de una lesión de casi un año de inactividad. Hace 15 días volvió a tener su posibilidad. Y corona este regreso. Con este tanto que le da el empate a Santa Clara. Uno a uno. El resultado parcial. A falta de 10 minutos. Santa Clara y López empatan en uno. ¡Gol! Rechaza Santa Clara. Argentino jugando con un hombre de menos. La toma Saúl More. Quiere ganar Milesi. Gana Argentino. Salas. More. Va a buscar el pase filtrado. Bueno. Entre dos jugadores. No podía Ábalos. Va. Salas. Queda. Nico Godoy. Pero sale rápido ahora Lautaro Tell para tomar la pelota con las manos. Desde los 18 argentino está jugando con uno menos por la expulsión de Fabio Inmov. Por doble tarjeta amarilla. La toma Portillo. Va Leandro Milesi. Rompe líneas. Ahora sí. Para Laureano Serra. Estaba habilitado. Serra. Pero a instancias del juez de línea. Termina cobrando la posición adelantada. Remate que va a terminar en las manos de Lautaro Tell. Veremos qué es lo que pasa en este rearmado del partido. Cuando hay movimientos en el banco de suplentes de Santa Clara. Se va a venir a cancha un nuevo hombre. Para darle aire fresco. Sigue defendiendo con línea de tres. Solo Serra. Bien abierto. Nadie lo vio. Va Ojeda. Va el TACAC. Tira al centro pasado. Para Aguirre. De Palomita. Beruti. 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 Tremenda. Espectacular. Gran tapada de Nicolás Beruti. De Palomita. Y a quemarropa. Era de Pablo Aguirre. Pero Nicolás Beruti volvió a vestirse de héroe. Y le ahogó. El grito de gol a Aguirre y a Santa Clara. Y justamente sale Pablo Aguirre de Santa Clara que tuvo hace segundos la chance. Cambio en Santa Clara ingresa a Kifel en el partido. Uno de los juveniles. Santa Clara lo quiere ganar hombre por hombre. Kifel, uno de los juveniles que jugó en reserva. Lo va a buscar Beruti. Y lo tuvo Kifel. Casi se animó. En el último de los cambios. Hombre por hombre Pereira. Sigue jugando con línea de tres. Sigue jugando con tres arriba. Lo quiere ganar Santa Clara. Trata de aguantar lo argentino de López que ahora sale un poco más. Desde el fondo. La maneja Milesi. La abre Cristian Ojeda. La toma Ojeda. Avanza frente a Verón. Tira el centro. Ahora y gana otro tiro de esquina Ojeda. Van los grandotes al área de Santa Clara. Últimos cinco minutos de partido. Tenemos 40. Se nos va el partido. Solo Portillo. Solo en el fondo. Pero saca la defensa. La va a tomar Milesi. Quiere armar juego otra vez. Va a picar habilitado Ojeda. La va a tirar para Nahuel Luna. Se lo termina perdiendo otra vez. Nicolás Beruti tapándole otro mano a mano a Nahuel Luna. Y en el rebote le quedaba incómodo. Se lo perdió Santa Clara. Volvió a tapar Beruti. Bajo los tres palos dándole seguridad al equipo de Ríos. No puede Godoy. Gana Pagoski. Va a luchar Serra. Va Glienti. Milesi. Ahora para Luna. Va para Luna frente a Retamoso. Gana Salas. Pierde ahora Serra. Va Godoy. Saque de manos para Argentino. Gómez ingresó por el lado Argentino de López. Va Gómez con la pelota. También lo quiere ganar Ríos. Metió un delantero para darle aire en la zona ofensiva. Aire fresco en la ofensiva. Lo tiene Sosa. Gómez. Ahora Godoy. Sigue defendiendo con línea de cuatro. Tiene un hombre menos en el medio. La peinaba Kifel. Saca Salas. La toma media Portillo. Mano a mano. No va a quedar Godoy. Godoy con Gómez. Gómez con Godoy. Va a quedar adelantado Nico Godoy. Sí. Posición adelantada. Serra. Contra para Santa Clara. Va a picar Kifel. Rechaza bien. Retamoso. Serra. Va Glienti. 42 minutos de juego. Portillo. Va Glienti. Va a venir para Ábalos. La va a pedir Nahuel Luna. Abriendo espacio. El centro que va a ir para Kifel. Otra vez Ábalos. Ataca Santa Clara. Se defiende Argentino. Serra. El pase que va a dar. ¡Cooool! Laureano Serra que remata. Y otra vez hace lucir. A Nicolás Beruti. Aplauso de las dos parcialidades. Para el buen intento de Serra. Para la buena tapada de Beruti. ¡Cooool! Salida larga de Beruti. Va a terminar otra vez en las manos de Tel. Chato. Primer tiempo. Un poco más atractivo el segundo tiempo. Termina empatado este partido. Un poco mejor Santa Clara en la segunda mitad. Obligado también por el resultado. La tira. Pavoski. Vuelve a recuperar. Salida para Santa Clara. No llegaba Sosa. Va Pavoski. No había nada, dice el árbitro Fernández. Salida ahora de contragolpe. Tiene que retroceder Serra. Se va Gómez. Va en el arrebate. Intentaba Sosa. Se lo perdía por línea de banda. Ya atento a lo que va a adicionar el árbitro. Ya estamos casi en tiempo cumplido. Va Portillo. Gana Argentino. La toma Godoy. Se viene ahora Gómez. Frente a Ábalos. Va Godoy. Le quedó solo a Godoy. Le mata a Nicodoy. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nicolás Godoy! Otra vez. Como hace un par de meses en cancha de Santa Clara. Nicolás Godoy sobre la hora. Le vuelve a dar el triunfo argentino de López. Sobre la hora. Nicolás Godoy. 44 minutos después del rebote. En un defensor de Santa Clara que descoloca a Lautaro Ter. La pelota se termina colando. Hay gol de Nicolás Godoy. Hay gol de argentino de López. Que por ahora gana el Clásico. ¡Gol! 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 El aplauso de la gente de López que se está llevando un triunfo. Como local. En un partido muy complicado. Ahora avanza Santa Clara. Que quiere otra vez llegar al empate. ¡Otra vez! Cerrando los espacios Beruti. Una de las grandes figuras que tuvo este partido. Porque le tapó en un par de oportunidades los avances a Santa Clara. Y es uno de los responsables de que hoy López esté ganando. ¡Terminalo, dale! ¡Cobrá otro penal, hijo de puta! Cortillo. ¡Va a la pelota para Serra. Ábalos. Maneja a Portillo. Va a picar Serra. No lo ven. Ahora sí. Va la pelota para Serra. La pedía Nahuel Luna. Valiente. Va a quedar a Portillo. Va a ir. Ahora Ojeda. Intenta los avances el Taka. Intenta tirar el centro Ojeda. ¡Va! Otra vez. Cabeza. Pavoski. Gol, 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 gol. Pavoski. ¡Gol! 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 ¡Gol de Santa Clara. Aleksandro Pavoski. Aprovechando el centro de Cristian Ojeda. Salta más alto que nadie. Y con un cabezazo de pique al suelo. Porque de otra forma no iba a entrar la pelota. Porque Nicolás Beruti estaba otra vez bien ubicado. Aleksandro Pavoski. A los 46 minutos de la segunda etapa. Le da el empate a Santa Clara. Pavoski lo hizo. Santa Clara empata en cancha. De Argentino de López. Cuando avanza Nahuel Luna. Otra vez Nahuel Luna. Por encima del travesaño se lo pierde Luna. Después del gol de Pavoski. Santa Clara reaccionó rápido. Fue hacia adelante. Se termina este partido. Donde después de un muy chato primer tiempo. Todas las emociones se dieron en la segunda mitad. López jugando con un hombre menos. Desde los 18 minutos lo tuvo para ganar. Lo termina empatando. Y tiene esta última del partido quizás. Porque el árbitro no ha dicho cuánto se adiciona. Y ya llevamos 47 minutos. Y medio de partido. Y hay un tiro libre peligrosísimo. Para el arco del Autar Hotel. Se para frente a la pelota. Nicolás Godoy. Lo habla Valienti. Se va a sumar el quinto hombre a la barrera del Autar Hotel. No va a quedar mucho más tiempo después de esta jugada. 48 minutos. Va Nico Godoy. Da en la barrera la pelota. Se salva Santa Clara. La vuelve a meter al área. Va a quedar sí adelantado. Va a quedar adelantado Leandro Sosa. Cuando tapaba el Autar Hotel esa pelota. Va a ser salida rápida de Santa Clara. O no. Salida lenta. No, no hay nada. Final, final, final. Final de este partido. Resultado que termina en pardas. Cuando lo tuvo Argentino de López para ganarlo. Santa Clara le ahogó el grito de gol. Y el grito de aliento a la gente argentina. Un gran marco de público. Y un gran espectáculo. Se vivió desde fuera de las tribunas. Terminando en paz con los dos equipos. Yéndose aplaudidos en este partido. Donde en el primer tiempo fue muy chato y pobre. Por parte de los dos equipos. Con un par de jugadas por cada lado. Y en el segundo tiempo. Santa Clara fue un poco mejor. Producto de la obligación de tener que ir a buscar el resultado. De tener que ir a buscar el empate. Santa Clara fue mejor. Se iba a quedar con un hombre menos argentino de López. Nicolás Godoy a los 45. Hacía delirar a la gente local con el triunfo. Pero Alexandro Pavosky le daba cifras definitivas a este resultado. Y ponía un justo empate a este partido. Donde Argentino de López y el Santa Clara Fútbol Club. Terminaron igualando 2 a 2. Y por supuesto los brazos en alto. De los dos equipos. Y de las dos hinchadas como corresponde. Aplaudiendo a sus jugadores. Por la entrega. Y sobre todas las cosas por el segundo tiempo que nos regalaron. Dos para destacar por cada lado. Nicolás Beruti. Que cuando lo llamaron respondió. Nicolás Godoy por el lado argentino de López. Y Bruno Baglienti. Que quizás fue lo más movedizo por el lado de Santa Clara. Que nunca tuvo la profundidad de otros partidos. Y se termina llevando un empate muy bueno de la cancha argentino de López. Sabor amargo para López. Pero en el balance. El empate es lo que mejor le cierra el partido. Y es lo que realmente debió haber sucedido. Final del partido. Final también de esta transmisión de CableNet. Después de mucho tiempo volvemos a decir presente con una transmisión. En una cancha de fútbol. Con la cámara de Mauro Guri. Los relatos de Alexis Cantatore. Le llevamos a usted cómodamente. Lo que fue este clásico de la Ruta 10. Este clásico entre argentino de López 2. Y el Santa Clara Fútbol Club 2. Nosotros nos estaremos reencontrando en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias. Y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Santa Clara de Buenavista. Una localidad con fuerzas para avanzar hacia un futuro alentador. Con el apoyo de la comuna. Logrando a través de obras y proyectos el desarrollo del pueblo. La comuna de López trabaja fundamentalmente para el crecimiento de la localidad. Concretando obras que reflejan el compromiso para hacer de López un pueblo emprendedor. La Mutual de Santa Clara Fútbol Club ofrece a sus asociados préstamos personales y pago íntegro. Captación de ahorro, captación de ahorro, financiación para compras y descuentos en medicamentos, turismo, cobranza de impuestos, próximamente tarjeta de crédito propia. Estas son algunas de las ventajas de asociarte en alguna de nuestras sucursales. Santa Clara Fútbol Club Asociación Mutual. Somos más que una Mutual. Procilo. Servicio de encilado hecho por profesionales. En Santa Clara de Buenavista en calle Coronel Domínguez 040. Comunicate al teléfono 03404 493 822. Procilo. Encilado hecho por profesionales. Revisión del éxito que conocen mejores mis cardíacos. Apertoする mejor garantía. Revisión del éxito que conocen los Wales años en manodık continente en general. Procura. Revisión del éxito que conocen los I Gustavo conceptuales. Procura. Revisión del éxito Click. Tre cottura. Revisión del éxito. Revisión del éxito no rito.